El histórico cruceiro se fue a la Serie B brasileña en diciembre de 2019. 2020, el peor año de la época reciente, siguió llevándose a históricos equipos blanqueazules a una división menor. El 8 de julio le tocó al español de Barcelona. 12 días después, el Deportivo de la Coruña se fue a segunda B. Sin dudas, no son los mejores tiempos para algunos equipos que visten estos colores. Hoy, en Perú, cayó otro. Alianza Lima se fue a segunda, tras caer ante Huancayo por 2-0. Su primer descenso fue el 27 de noviembre de 1938. 82 años y un día después llega la segunda debacle, el peor día de su historia. Hablar de Alianza es hacerlo de uno de los clubes más grandes de Perú. El segundo equipo en cuanto a títulos de Liga, 23 contándolos logrados en la era amateur. Desde 1918 hasta 2017. 99 años entre el primero y el hasta hoy último título de Liga. Historia blanca-azul que, sin embargo, en 2021 luchará por un objetivo bien diferente, volver a primera. Subcampeón de Liga en los dos últimos años, una pésima temporada le ha llevado a jugar en segunda. Hace apenas unas semanas estaba disputando la Copa Libertadores. Su vigésimo quinta participación en el torneo más importante del continente americano. Pasará de recibir a Nacional de Montevideo o Racing Club de Avellaneda a visitar las canchas de El Pirata o Chavelines Juniors. ¿Se imaginan al Barça, al Liverpool o al Milan descendiendo de categoría? Alianza Lima es el club que más jugadores aportó a la selección peruana en las copas del mundo que disputó, desde el que da nombre a su estadio Alejandro Villanueva hasta Miguel Araujo. En Alianza se formaron Teófilo Cubillas, César Cueto, José Velázquez, Víctor Benítez, Perico León, Jefferson Farfán, André Carrillo o Paolo Guerrero. Según un ranking oficial de la Conmebol en 2018, Alianza tenía 12.860.000 hinchas. Casi 13 millones de corazones blanquiazules que ahora la tiran por volver a la primera división peruana. Y desde aquí, que apoyamos a todos los conjuntos tradicionales de primera en horas bajas, mando todo mi ánimo a la hinchada de Alianza. Gracias por ver el video.